¡Bienvenido! 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 La negra como la chela, tan buena como camina Siempre se ve por encima, donde esté la peronera La negra como la chela, con el rato y la coja La negra como la chela, con el rato y la coja La negra como la chela, con el rato y la coja Cortándole a la gaita, mucha alegría y sabor La negra como la chela, con el rato y la coja ¡Suscríbete al canal!